Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. El director nacional del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, no hizo presencia en la reunión con los ganaderos en Arauca. La fiebre actosa, el abejato, el contrabando, son las plagas que tienen en crisis económica el departamento de Arauca. El gobierno nacional ha incumplido todos los compromisos adquiridos desde TAME con el ministro de Agricultura saliente, Aurelio Irragorri. Por la posesión del nuevo ministro de Agricultura en Villavicencio, hoy el director del ICA no pudo asistir a la reunión con los ganaderos. Trabajadores del sector salud de cinco hospitales del departamento de Arauca levantaron el plan Tortuga. Los programas de vivienda del departamento de Arauca en la lupa del procurador general de la nación, Fernando Carrillo. Y en la reunión que tenían pactados con el director nacional del ICA, los ganaderos de Arauca se quedaron esperando al alto funcionario del gobierno nacional. El gremio ganadero entrará a paro a partir del próximo 12 de octubre. Nuevamente, el gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, le incumplió al gremio ganadero del departamento de Arauca al no asistir hoy a la reunión programada en la capital araucana. La información que tenemos del director del ICA regional es que no van a ser actos de presencia. Sin embargo, nosotros vamos a hacer la reunión como estaba programado para el día de hoy, para ver qué posición adoptamos respecto a la situación que se está presentando. El director nacional del ICA nunca les comunicó a los ganaderos del departamento de Arauca que hoy no asistiría a la cita programada. No tengo ningún comunicado oficial, sencillamente lo hablamos con la fuente que es el director regional que lo llamaron, pero pues me parece que ese es un irrespeto con Arauca. Una reunión programada por acta para el día de hoy, que la gente no venga, así me parece que no, Arauca no se merece este tratamiento del gobierno nacional. En la reunión que se realizó hoy se tomarían algunas vías de hechos por los ganaderos del departamento de Arauca por la no asistencia al director nacional del ICA. Por supuesto que sí, estamos esperando que la asamblea en pleno decida qué vamos a hacer y después que decidamos pues tomaremos las medidas que determine la asamblea. Según el comité de ganaderos del municipio de Arauca, la disculpa del ICA nacional fue la nueva posición del nuevo ministro de Agricultura que se realizó en la ciudad de Villavicencio hoy por el presidente de la república, Juan Manuel Santos. Aducen unos problemas por el cambio de ministro, el ministro hasta ahora se va a posicionar y nos dicen que el ministro quería venir a esta reunión, el nuevo ministro, entonces pues esa es una de las causas. Como una falta de respeto fue catalogado la no presencia del director del ICA nacional en la reunión programada para el día de hoy con los ganaderos. Es extraño y sobre todo que a última hora vengan a anunciar que no puedan dar este cumplimiento cuando esto fue producto de una reunión, de un consenso que se hizo en Bogotá con la presencia del señor gobernador, representantes y ganaderos. Entonces uno sí, pues entre otras le da uno desconcierto, porque independientemente de la problemática que se está presentando, los ganaderos hoy queríamos conocer qué posibilidades habrían para que de alguna manera esta resolución permitiera que nosotros siguiéramos ejerciendo como ganaderos. Al parecer a partir del 12 de octubre los ganaderos tomarán las vías de hecho hasta que no haga presencia el director nacional del ICA y el nuevo ministro de Agricultura. El contrabando, el avijeato y la fiebre actosa son las plagas que tienen en crisis a todo el departamento de Arauca. El alcalde del municipio capital invitó a todos los gremios a unirse para contrarrestarlos. En la intervención del alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, le dijo a los ganaderos que con la fiebre actosa, el incremento del contrabando de ganado y el carneo, que son los que están golpeando la economía del municipio de Arauca. Uno, que apareció en la fiebre actosa en el departamento de Arauca. Se desnudaron nuestros ganados para poderlo sacar en este tiempo, pero apareció el refragio. En segundo lugar tenemos unos trabajos indiscriminados desde Venezuela hacia el 9 de octubre de Cabrón, donde nuestro ganado pues cambió de precio. Y con unos precios tan indiscriminados no podemos competir en igualdad de condiciones. Tercero, el rumbo al acto ganadero que viene basado en el departamento de Arauca y en el municipio de Arauca. Cuatro, el carneo excesivo, ya que todos los días entran al municipio de Arauca, por el puente nuestro y por los mismos pasos, y los normales, más de 8.000 personas, que golpean la economía de nuestro municipio. Para el Burgomaestre del municipio capital, la fuerza pública se ha quedado corta para poder contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Para mí, como alcalde, yo estoy preocupando lo que está pasando por él, porque voy a ir por acá para decirle al gobierno nacional que Arauca esto no voy a tener. Que no puede ser tan destino nuestro país en no mandar a unas personas que tengan la capacidad de decisión para ver cómo le vamos a dar la mano a nuestros dueños y al municipio de Arauca. En esta zona de frontera se está presentando un contrabando masivo, y por eso se solicita la presencia del gobierno nacional en Arauca. Por eso yo solicito a los alcaldes la presencia del gobierno nacional acá, para ver la comunidad de la República Civil. Porque nosotros, los alcaldes, no tenemos la facultad para decidir el asunto internacional del país. Esto le toque a la Cancillería y al presidente de la República. El alcalde de Arauca dijo que en la bodega de la DIAN ya no hay cupo, debido a la gran incautación de productos de contrabando en los últimos días. La economía del municipio de Arauca está en crisis, es por culpa del contrabando que se está presentando. La economía del municipio de Arauca está en crisis, y es por culpa del contrabando, es por culpa del calmeo y del alineado, y ahora las toras. El gobierno nacional quiere tener una solución para el desgastamiento del municipio de Arauca. Y por eso, como alcaldes, estoy acá, para apoyar a los grandes del municipio, que eso quiere darles hoy alcalde. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, rechazó las medidas tomadas por el ICA con esta resolución. Rechazo esa posición ambigua del ICA y de nuestro alto gobierno para con el departamento y el municipio de Arauca. Los mandatarios apoyarán a los ganaderos del departamento de Arauca para poder salir de esta crisis económica que vive esta región del país. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Juarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Y el Gobierno Nacional le ha incumplido al Departamento de Arauca con los acuerdos que se pactaron en la reciente reunión con el Ministro de Agricultura Saliente, Aurelio Irragorri. El Gobernador de los Araucanos espera que sea un diferente futuro con el nuevo ministro. Para el Gobernador del Departamento de Arauca, el Gobierno Nacional ha incumplido los compromisos desde que se realizaron en las reuniones en el municipio de Tame, donde el Ministro de Agricultura Saliente, Aurelio Irragorri, hizo y que hasta el momento no se han cumplido. Los compromisos que el Ministro Irragorri hizo con nosotros en Tame, y que siento que no nos han cumplido. No nos han cumplido con el cupo de ICR, no nos han cumplido en la totalidad con los créditos congelados del Banco Agrario, no nos han cumplido con el crédito de fomento para, sobre todo maquinaria verde, y no nos han cumplido con los otros elementos. Yo creo que, y le decía al ministro ahora, si no hay paz que se pueda construir en un territorio, si no le cumplimos a la gente y no le cumplimos en el que toque. El Subdirector Nacional del ICA le informa al Gobernador que la reunión está programada para el día de mañana. Recibí también, hablé con el doctor Angulo, que es el segundo del ICA, y me escribe igualmente que él creía que lo que fue de la mañana, cosa que le va a dar mucho que la misma reacción que ustedes tienen es la misma que tuve yo, y que estaba tratando de conseguir pasaje para la mañana, cosa que simplemente no hay una firmada. Pero ese es el Estado. Yo siento que eso que acabamos de oír del señor alcalde es la verdad de lo que sucede día a día con Arauca. En la intervención del Gobernador de Arauca, en la reunión de los ganaderos, dijo que lo primero que hay que reconocer que este territorio está agudizando. Lo primero que le pedimos es que reconozcamos que es un territorio que está agudizando, porque sepan los araucanos que la situación económica del departamento es muy mala. Las regalías, la plata que vamos a presentar lo indica, fuera de los compromisos que tiene el señor presidente de la Asamblea, la Asamblea no supera 30 mil millones de pesos para la gente del departamento. Con 30 mil millones de pesos se apaga y va, lo vamos a quedar en el puesto 29 o 30 de entidades territoriales a nivel nacional. Eso no tiene sentido presentar una cosa cuando existen obligaciones y existen cosas que los contengan. En Arauca se realizó un estudio epidemiológico y se estableció que Arauca está en un 4.7 en fiebre actosa. Se estableció puntualmente que Arauca se empezó con la parte de la iglesia, se hizo un estudio psicológico y tengo que decirlo, yo sé que me dijeron que no la iglesia, pero yo tengo que decirlo porque los araucanos tenemos que saber qué es lo que está pasando en el territorio. Mientras que se siga entrando ganado de contrabando, el departamento de Arauca seguirá en estas crisis económicas. Y mientras sigamos entrando ganado de contrabando, el riesgo que está incurriendo en Arauca en poquito tiempo es que nos cierren definitivamente y nos aburrían la frontera. Ese es el primer ejercicio y ese es el compromiso. Cada vez que alguien compra un ganado de contrabando, entiendan que está aumentando la marca. La parte se rodilla de esta expresión simplemente que se tiene para saber el contacto de lo que tiene. Porque no logramos que la iglesia no reunió a vacunar cualquiera. La administración departamental espera que los compromisos adquiridos por el ministro saliente de Agricultura se cumplan. Y la posesión del nuevo ministro de Agricultura hoy en Villavicencio fue el motivo para que el director nacional del ICA no asistir a la reunión que se tenía pactada con el gremio ganadero. Se espera una nueva fecha para este encuentro. Por el cambio del ministro de Agricultura, el director nacional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA no pudo asistir al compromiso adquirido para el día de hoy con los ganaderos del departamento de Arauca. En el momento que se realizó la reunión el 29 de septiembre en Bogotá, se adquirió el compromiso por parte del ICA de asistir a una reunión acá el día 9 de octubre con los ganaderos del departamento de Arauca. Ese día pues no se tuvo en cuenta de que se presentara el cambio del señor ministro de Agricultura, ya que deja esta cartera el doctor Aurelio Iragorri y la asume el doctor Zuluaga, que es alcalde de Villavicencio. El director regional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Arauca le enviaría un completo informe a la dirección nacional sobre la reunión que se realizó hoy con los ganaderos. Tan pronto termine la reunión le estaré presentando un informe de todos los temas tratados acá en esta reunión y él está muy atento, está pendiente de la evolución de la reunión. Entonces tan pronto que culmine haré mis respectivas informaciones al señor gerente general. El ICA en el departamento de Arauca está presto siempre para realizar el trabajo que les compete. El ICA siempre está abierto a esto, el ICA está presto a colaborar, a hacer el trabajo, no es colaborar, es nuestro trabajo porque somos los garantes de la sanidad animal. Entonces tan pronto pase este impasse de la posesión, se tomen otras medidas, el ICA está dispuesto a venir acá al departamento de Arauca. Se espera que en la próxima reunión esté el director nacional del ICA y al parecer podría estar el ministro de Agricultura nuevo. Sería muy bueno, pues estarían con dos personas con capacidad de decisión y más con el jefe de la cartera. Acá tenemos que atender ese problema social que se está generando porque los sanitarios son procedimientos establecidos por el ente mundial, que es la OIE, para este caso. Se espera conocer la fecha por parte de la Dirección Nacional del ICA de la nueva reunión con los ganaderos en el departamento de Arauca. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen porque ya volvemos con mucha más información en la Loparaucana. Suite con cama individual, televisión por cable, conocer gente nueva, masajes, aparatos y spa. ¿Esto es lo que quieres para tu vida? Si se puede evitar, no es accidente. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja. Sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24. Santa Fe. Santa Fecito. Unión. Sector Américas. Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Fucsia. Hospital. Américas. Sector Avenida Quinta. Urbanización Coviaraucaima. Sector Puente Internacional. Meridiano 70. Urbanización Bosque Club. Urbanización Araguanay. Urbanización Guayacán Reservado. Urbanización Guayacán Plaza. El Chircal. San Carlos. Colegio Santo Domingo. Urbanización Santa Lenita. Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Y los trabajadores del sector salud levantaron el plan Tortuga que adelantaban desde la semana pasada en cinco hospitales de varios municipios del departamento. Trabajadores del sector salud de cinco hospitales del departamento de Arauca levantaron el plan Tortuga que adelantaban desde el pasado jueves en cinco municipios del departamento de Arauca. Decirle que en una reunión muy cordial y muy aterrizada se tocaron todos los temas, la problemática, el porqué, qué se debía hacer y logramos una conclusión. La más importante pues levantar el plan Tortuga y normalizar todas y cada una de las actividades de los cinco hospitales. Y hoy lunes nueve de la mañana continuamos con la junta directiva extraordinaria que fue aperturada el día jueves precisamente para tocar en primera medida ese punto. La S. Moreno y Clavijo no tiene recursos para contratar más personal y que los contratos de los 40 trabajadores no fueron terminados ni ligiados, solo que se vencieron. Sí, ese es un tema muy importante porque incluso la primera pregunta que yo le hice fue eso, bueno, vamos a partir de algo muy importante, es, ¿se les liquidó el contrato unilateralmente, se despidieron las personas o fue que se les terminó el contrato y pues por supuesto no hay un mecanismo tanto económico pues para volverlos a contratar? Y en efecto pues a esas personas fue que se les terminó el contrato, solo que pues por lo menos por lo que queda del año es muy difícil volver a contratar a estas personas. En la reunión de la mañana de hoy se iba a analizar qué presupuesto existe para la contratación de personal. Aunque hoy precisamente vamos a mirar la situación absolutamente real, ¿de qué hemos partido nosotros como gobierno humanizando el desarrollo? Pues yo hemos partido en que lleguemos a una verdad entre todos. Cuando todos tengamos esa verdad y todos tengamos un mismo criterio, pues vamos a darnos cuenta si se puede o no se puede. Les planteé varias cosas, una pues miremos una posibilidad de unos traslados, por lo menos para, digamos, no todo el tiempo, pero por lo menos por otros días, mirar a ver y suplir las necesidades más apremiantes. Y precisamente hoy nos sentamos a revisar eso, qué presupuesto hay, qué traslados se pueden hacer, qué jurídicamente o financieramente es viable hacer traslados y no es viable, mirar lo de la sesión de crédito que se va a hacer, que ya está en camino, mirar los tiempos, porque a veces cuando se anuncia que se van a hacer traslados por X, ya sea sesión de crédito o sea para proyectos de salud pública, entonces a veces se cree que es de inmediato. Entonces, pues hablamos incluso eso, que hay que mirar en el momento que yo doy, hago el anuncio, es como lo hago ver y cuando yo lo recibo lo mismo. Los dineros de crédito y contra crédito son para salud pública y otra es para sesión de créditos. Sí, por supuesto, son dos cosas muy importantes, una que son los créditos y contra créditos para salud pública y otra que son 3.200 millones de pesos que son para que ellos puedan hacer sesión de crédito. La reunión en el municipio de Tame fue fundamental para conocer de fondo la crisis del sector salud en esta región del país. La verdad, la reunión que tuvimos en Tame fue muy aterrizada, la verdad, fue muy aterrizada, es un tema y de hecho el gobierno departamental el llamado que hace es eso, a que trabajemos bajo la conciencia de la verdad y de la realidad. Cuando nosotros trabajemos bajo esas dos premisas, pienso que llegamos a un feliz término. Algo que sí quedó claro, que en estos tres meses, que restan del año, es muy difícil contratar personal porque no cuentan con techo presupuestal. Y los programas de vivienda del Departamento Arauca se encuentran bajo la lupa del Procurador General de la Nación, luego de que pasaran cuatro años y aún no se han culminado. Se investiga a dónde han ido a parar estos recursos. Una fuente fidedigna de la Procuraduría General de la Nación le dijo a Noticias La Lupa Araucana que uno de los contratos que están en la lupa del Procurador Fernando Carrillo son los proyectos de viviendas en el Departamento de Arauca. Carrillo le pondrá la lupa a las urbanizaciones laboreles 1 y 2, que completan cuatro años y solo avanzan a media marcha la primera etapa, porque de la 2 no se ve en el mapa de Arauca. Estos recursos son administrados por la Caja de Compensación Familiar Confiar. Otros que también están en la lupa del Procurador General de la Nación son la Ciudadela Villa del Castillo, en Fortul, y la Ciudadela Castillo, en Saravena. Aunque el contratista ha dicho que estas tres urbanizaciones las entregarán el 31 de diciembre del presente año. De la que no se conoce absolutamente nada, y es más, ni se sabe dónde va a quedar, es laureles 2, que no han iniciado ni a colocar la primera piedra. Una comisión de la Procuraduría General de la Nación tiene en sus manos los contratos de los proyectos de vivienda del Departamento de Arauca y estarían verificando cuántos recursos se han girado a los contratistas porque no han terminado estos proyectos. Esperen más información de los contratos que están en la lupa del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en las próximas emisiones. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!